Bueno pues, aquí estamos con otro video más, ya llegamos a casa, ahí está el Santa Claus Sí, mi pe, ahorita le vamos a... Yo digo, yo, no, ¿qué opinan ustedes? Este, llevarlo y extenderlo ahí una vez Si digo, ¿no? En el caso ahorita lo vas a armar, ¿no? Pero para la tradición de Allende, ¿no? Ajá Y de ahí que lo abre ella y todo ahí, ¿no? Que lo abre ella, digo yo Ajá Esto ya no se grabó, miren amigos No, ya no, esto ya no Compramos tres de esferas, una gris, una azul y una roja Compramos también lo que es un listón Moño Moña Moña Una campanita Eso, compramos tambores Chibola 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 Ay, y esto para la nena Ah, sí Ay, qué bonito Un cacho de un reno Y un listón Para ponerle en todo el árbol En el árbol Ahorita Ahorita también hay almuerzo También, pues Ahí encontramos todo Ya está la carne Ya está las verduras Ahorita solo ir a preparar Vaya que usted puede Ahí está Entonces, saludos amigos Y gracias por vernos Así es Y nosotros vamos a Vamos, vamos Nosotros estamos hablando A la gente bonita Así es Bueno, mi gente Vamos Siganme Síganme Lo bueno Síganme Síganme Lo bueno Ay, Dios Va a brincar De la alegría Es cierto Lo que sí va a ver Sonos brillantes Ah, sí Las pelotitas Ahí está Ahí está Ah, no, no sabe ¿De qué? No sabe nada Ah, hay un gato Man, gran cholo Ahí, ¿quién es? Cholo Ah, la verdad Yo soy mojo Ah, pues Ya regresamos Ah, vaya Ya están descansando un poquito No, como le estaba comentando a Manu y al tío de mi mamá De que Jenny me había pedido Bueno, le ha pasado Hemos pasado en carros Y ha visto luces Y le encantó Y como también quería comprar algo ahí para la caseta Es lo que es un árbol Y ahorita Se va a poner contenta Ahí le van a dar sorpresa Ahí está adentro Y la fue para en el grano Se va a arruinar Y la fue para en el grano Chula Chula De amor Y las que esperas Gracias ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ay, no va a pasar, papá Ya lo voy a dejar Ya lo compré Jenny Venga, hija Estilo, vea Estilo, vea Estilo, vea Estilo, vea Adivina, adivina qué es Adivina, adivina qué es Ah, es Navidad 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 ¿Qué es? Es un, es un avio de Navidad Árbol de Navidad Eso Vaya, que lo sabe, papá Bien sabe, va Esto lo vamos a poner aquí en la casita Mira, mi amor ¿Te vio? Ah, no sé ¿Te gusta? Sí Sí Árbol de Navidad Ahí ¿Es la que más viviendo tú hace? Sí, como ya está grandecita Ya mira, cositas De Navidad Ya mañana es Navidad Miren para allá Eso Qué chula Ahí está Angelito también, vea Ay, mamita Ay, eso te cuento, ahorita a nuestra gente Sí, ahorita a nuestra gente Ah Aquí vamos a jugar Ahí está Aquí vamos a jugar Ya le luces a la mamá Adiós ¿Cuál? Esa es un pueblo Adiós ¿Un pueblo me luces? Adiós Dios, Dios Ya le luces Ya le luces Sí, que esa, esa, ¿cuál le luces? Ahora dice Chepe Ah, ahora que yo Chepe, no hay miedo No Chepe Esas son, esas son gente que no son felices Sí, son añosos Te quieren ver el mar Sí, como no Gracias, papá Gracias Cheque Papá Te da Papá Gracias, papá Te quiero muy Me dejó de comer Papá Esta la mierda va a pasar alegre Tiene huevo con bonita Que se quemaste Ayuda Ay pumpa Ay, porras Ay, porras Ay, porras Ay, porras Ay h Voice λά Y para Porras Cómo no va a pasar Ay Todos conmigo, conmigo Mindo Mira como tengo tus padres Mira que restape que restape que restape que restape cuidado santo esta fe levántalo con fuerza eso pesa eso pesa ándale ándale ahí está ahí está ahí está bravo me gusta si trae santo dios nunca había visto yo creo no si pasa incluye luz santo dios va ándale la puede que luego ver hay una reacción esas son las patas esas son las patas patacuta manito mía porque tiene muy grande su mano este manito manito levantame tiene su mano es 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 eso ahí está angelito y angelito está contenta ya vino navidad hoy si hoy si va a pasar papá noel ajá faltan los regalitos ahí abajo mañana o más tarde que yo tenga tiempo voy a volverle regalitos ajá esos son los que van abajo del árbol va ajá ajá se ha visto el sol mira que será ajá y eso se mira en la noche ajá al ratito ajá para que se mire bien bonito ahorita todo era para la reacción de la Jenny ajá se puso feliz Jenny ahí está bonito está bonito nena te gustó si ahí está ahí así que gracias a los amigos por vernos así es y pues ahí sí que cabal bueno le cumplimos el sueñito a mi hija ya que me lo estaba pidiendo pues lo fuimos a comprar así es que liga su lucecita usted que liga su barculi y usted papi cuando me va a pedir un poco yo no piso es el niño que me va a hacer es quitarme las luces eso sí va a hacer es lo que es su trabajo de si le va a llamar la atención a la lucecita y destruirlo el destructor le van a hacer está bien y lo hemos puesto y ya lo saque ahora somos papi cuando ya esté oscurito ya se va a ver bien así es al rato llegó el pavo ahí está ahí está para más tarde ya va a estar el árbol hecho al ratito lo vamos a poner aquí para que quede bien bonito aquí de repente salimos de aquí mañana para ponerle una lucecita y aquí también queda bien bonito así es bueno entonces así es como se entregó el árbol a Jenny y pues gracias por vernos a todos y pues vamos a dejar este vídeo por acá que Dios nos lo bendiga a todos y pues hasta la próxima y 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